Hola, estamos acá en... Amiga En Amiga Faltan dos músicos mas, pero no importa igual Menos quinteto Me cambiaron la guitarra también Menos quinteto decir Me cambiaron por una... A ver que hago Tapa eléctrica No te dan cuenta Vamos a hacer el tema Tuyo De el mio no A ver si hace la palma A ver si hace la palma Palma Tumpe Inteto Vivir en este mundo lindo Quiero No quiero Dejar el camino Lilo Deliroso Mi favor Que me robe la miel de Tus besos Lo dulce que tiene Tus Caricias Voy a aliviarme de los defectos que te hacen sufrir tanto tu vida No quiero que te hagas la luz de lluvia El frío de la distanciada porque en el alma No quiero que te hagas la luz de la vida No quiero que te diga que te comparte la nada No quiero que te vaya a buscar y ver Porque perdí a la mujer que me da yo No quiero saber más de tu aventura Y que tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a donde te quiero una mujer bonita Con tu opinión de mi amor Pero tu amor es tuyo solamente tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Es tuyo solamente tuyo Solo tuyo, solo tuyo Quinteto 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 No sé que tienes tu cariño, hoy alivio me dejo, los besos que te hacen en mi encuentro, mi vida. Quiero que en esta paredes de lluvia, el frío de la vista se ame como en el alma. Yo no quiero tu despedida, hoy me deje de luna, tú y la dada. No quiero que tienes para allá, buscadme, porque pierdo ya me querqué de la Dios. Quiero que te hable más de la aventura, porque tú eres mi verdadero amor. Voy a enfrentarme a la puerta de mis amigos, y al ser que te quiero la mujer bonita, tu mirada también me interesa y llorarme, pero eso jamás hay tuyo, solamente tuyo. tuyo, 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 ay, tuyo solamente es tuyo, solo tuyo, solo tuyo. Y yo, seguimos y nos vamos Apreparme en el barrio de la bolita de la bolita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aberto a Pucayne! ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! ¡Hagas un asesorio! ¡Aberto a Pucayne! ¡Vamos! ¡Nos engañemos en este cuervo! ¡Pensando qué pasaría! ¡Cuando sin darnos cuenta! ¡Tú me dijiste que me querías! ¡Aberto a Pucayne! ¡Aberto a Pucayne! ¡Vamos, vas! ¡Amor prohibido! ¡El duro y el mío! ¡Amor prohibido! ¡Qué lindo castigo! y nos enamoramos sin importarnos nada. Amor prohibido, el tú y el mío, amor prohibido, queriendo castigo, tu vida está armada y nos enamoramos sin importarnos nada, sin importarnos nada, sin importarnos nada. ¡Vamos! 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 ¡A la pineta! ¡A la pineta! ¡A la pineta!